El verano va a ser la playa, a la vuelta de casa, hay obras. Ponía unos palitos con una cuerda a las bajas, salté y al saltar a caer, cogí una piedra, iba en chancletas de verano y me rompí el quinto metro tarsiano. Estuve media temporada sin poder jugar. Debuté, me acuerdo yo, el día San Esteban, que antiguamente en Barcelona hacía un partido gratis para todos sus socios el día de San. Y debuté ese día con el San. Contra un equipo polago que no había conocido. Y a raíz de ahí, poco a poco, fui entrando, fui entrando. Y gracias a Dios, estuve después de 11 años interventivamente jugando en el primer equipo de Barcelona. Fue un compañero que me abrió su brazo como me protegió, ¿no? Porque yo tenía 19 años y ella estaba aquí. Y me dijo, chaval, tranquilo, tú haz lo que sepas, que aquí estamos compañeros para ayudarte y para que todos te salgan. Y ese fue Paco Gallego. Paco Gallego fue el que me arropó y lo quiero yo como si fuera un hermano. Tengo dos. Una, el 0-5 en el Madrid, que gané y metí yo dos goles. Tuve la suerte de meter dos goles yo en el Madrid. Y otra fue la final de Basilea, que además tuve la suerte también de meter otro gol. Pero fueron dos partidos que han quedado para la historia, ¿no? Reflejados de esta historia porque actualmente, después de 40 años que ha pasado ya, todavía me recuerdan cada año los periodistas el 0-5 de Madrid. Cuando jugaba Madrid-Barcelona me lo recuerdan. ¿Te acuerdas del 0-5? ¿No te vas a acordar? Siempre. Y después lo de Basilea fue impresionante. Esos dos recuerdos que nunca se me olvidarán en la vida. Yo tengo varios compañeros. Compañeros tengo, ya te he dicho, como Paco Gallego, que ha sido como mi hermano mayor aquí en el Barcelona. Otro compañero que no está ahora con nosotros, ha fallecido, ha sido Juan Carlos. Juan Carlos era un compañero que lo tenías para todo. Además éramos en el campo de juego los dos jugadores que teníamos la misión de estar corriendo a los 90 minutos. Barcelona tiene una valentía de enfrentarse al mundo interno. Barcelona es un club que, si no lo amas, lo repudias. Que no quiero al Barcelona. ¿Por qué? Porque tiene tantos detractores, tantas problemáticas en contra, que la valentía es plantar cara a los demás y subsistir siendo y diciendo, no, usted me puede decir, pero yo soy el mejor del mundo.